Una persona muerta y dos heridas dejaron dos ataques armados ocurridos este fin de semana en el municipio de Urrao. Estos hechos tienen atemorizada a la población y además motivaron a las autoridades locales a decretar toque de queda para menores y la prohibición del parrillero hombre. El primer ataque ocurrió este domingo en el barrio El Llano y dejó a una persona muerta. En la noche hombres armados ingresaron hasta el barrio 20 de Julio en Urrao. Allí se registró un cruce de disparos que dejó dos personas heridas, entre ellas una menor de edad. Primero se presentó un homicidio en el sector del Llano, una persona que no era oriunda de nuestro municipio, una persona que al parecer venía desplazada de la zona de Urrao, por lo que pudimos investigar con los organismos de inteligencia. Y segundo se nos presentó una tentativa de homicidio en el barrio 20 de Julio. Según los habitantes de Urrao, los hechos son parte de disputas por plazas de vicio en la localidad, entre autodefensas gaitanistas y grupos que tienen el dominio histórico en esta zona. Por temor, el comercio se vio obligado a cerrar las puertas durante la noche. Y como estas plazas de vicio de estos municipios tradicionalmente han estado por gente del mismo pueblo, los ataques motivaron un consejo de seguridad en el cual se adoptaron medidas especiales para el municipio. Hemos decretado toque de queda para los menores, sabemos que nuestros menores vienen siendo afectados y utilizados por esas estructuras criminales. Vamos a decretar la prohibición de parrillero en las motocicletas, parrillero hombre, en el horario de 9 de la noche a 4 de la mañana. Durante la última semana en esta localidad del suroeste antioqueño han sido capturadas tres personas con munición y panfletos alusivos a las autodefensas gaitanistas.